¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, teatro de historias! ¡Tengo un resfriado! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¿Qué historia les cuento hoy? ¡Oh! ¡Esta es muy buena! ¡Es una historia sobre el resfriado! ¡Muy bien! ¡Cuéntame la historia! ¡Empecemos con la historia! ¡Aquí vamos! Un día estábamos jugando afuera con Coco. Estábamos hablando bajo un árbol y de repente nos golpeó un viento muy frío. ¡El fuerte viento hizo que los pétalos se cayeran! ¡Siento más frío ahora! ¡Ah! ¡El viento sigue fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! ¡Oh! ¡Coco! ¡Salud! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Podría ser! ¡Ah! ¡Creo que tienes un resfriado! ¡Oh, no! ¡Tienes fiebre! ¡Sí! Creo que iré a casa a descansar un poco. Pinkfong y yo cuidamos a la enferma Coco ¿Qué te pasa, Coco? Creo que tienes un resfriado porque estuvo muy frío afuera Te sentirás mejor si te quedas calentita en casa Ok, creo que tomaré una siesta ¡Huggy! Creo que mi garganta está empezando a tener cosquillas también Yo sentí ganas de estordudar hace un rato ¡Pero quiere jugar afuera! ¡Eso es, Pinkfong! ¡Vamos a jugar afuera! Salí a jugar con Pinkfong Hacía un poco de frío ¡Pero jugar afuera era mucho más divertido! ¿Deberíamos llamar a nuestros amigos? ¡Hola, Jenny! ¡Invitamos a Jenny a jugar! ¡Miren! ¡Ahí está Pocky! ¡Vamos a jugar! ¡Hola! ¡Hola, Mayan! ¡Hola! ¡Aquí está Frido también! ¡Nos reunimos con nuestros amigos y nos divertimos mucho corriendo! ¡Ya no estábamos respirados! ¡Estábamos empezando a sudar! ¡Pero de repente, comencé a estornudar! ¡Debimos haber jugado en el frío por mucho tiempo! ¡Nos resfriamos todos! ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un resfriado? Toma un pañuelo ¡Gracias! Cuando estornudas ¡Puedes esparcir los gérmenes! ¡Tapa tu boca con un pañuelo al estornudar! ¡Prepara los pañuelos y... Cuando sientas que vas a estornudar ¡Tapa tu boca con el pañuelo! ¡Achú! Después de estornudar en el pañuelo ¡Siempre arrójalo en el bote de basura! ¡Recuerda! ¡Cubre tu estornudo con un pañuelo! ¡Achú! 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 ¡Oh, no! ¡Toma un pañuelo! ¡Gracias! ¡Achú! ¿Pero qué debemos hacer cuando no tenemos pañuelos? ¡Achú! ¡Cúbrete con las mangas! Cuando no tengas pañuelos, usa tus mangas ¡Así! ¡Achú! 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 Cuando vuelvas a estornudar, volteate y estornudan tu manga! ¡Achú! ¡Achú! ¡Buen trabajo! ¡Achú! 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 Cuando vuelvas a casa, lávate las manos con jabón y lávate la cara también Debes cepillarte los dientes también aunque a veces no te den ganas de lavarlos Ahora, si te abrigas y duermes bien, tu resfriado se irá Me pregunto cómo se está sintiendo Coco ahora Vamos a ver a Coco mañana en la mañana Me dormí muy bien ¡Echo aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Coco! ¿Cómo te sientes? Me mantuve abrigada y me dormí muy bien Creo que mi resfriado se ha ido ¡Qué buena noticia, Coco! ¡Mi resfriado también se ha ido! ¡Cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Achú! 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 TOS, TOS, TOS Al toser ¡Achú! Tapa tu boca y para los gérmenes Estornudos al estornudar ¿Cómo te tapas tu boca? ¡Toma unos pañuelos! Tose los pañuelos, tururú turú En los pañuelos, tururú turú Estornuda, tururú turú En los pañuelos Tíralos, tururú turú Tíralos, tururú turú A la basura, tururú turú A la basura ¡Sí! Tos, tos, tos Al toser Tapa tu boca y para los gérmenes Estornudos Al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¡El codo, no tus manos! Tose en tu codo, tururú turú En tu codo, tururú turú Estornuda, tururú turú En tu codo Gira tu cara, tururú turú Tu cara, tururú turú Lejos de tururú turú Mucha gente Hora del test con Hoggie Amigos ¿Disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella Intentemos responderla juntos ¿Qué no debemos hacer cuando tenemos un resfriado? Número 1 Lavar nuestras manos Número 2 Estornudar en un pañuelo Número 3 Jugar en el frío La respuesta es Número 3 Jugar en el frío Si juegas donde el viento sopla frío Tu resfriado no se va a ir Cuando estornudes Cúbrete la boca y nariz con un pañuelo ¡Wow! Tuviste la respuesta correcta ¡Buen trabajo! Entonces, nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡SUSCRÍBETE! Nos vemos